hola buenas tardes a todos que tal estáis creo que nos escuchamos todos nuestro querido doctor manuel maroto nos va a dedicar unas palabras para empezar manuel hola buenas tardes bienvenidos bienvenidas de nuevo bueno insistir un poco en lo que ya decía ayer entrar por favor a la plataforma y completando los ejercicios vamos visionando los contenidos y también comentaros que ya lo que ayer quedó esa pequeña parte última que quedó ayer pendiente de ver está ya colgada en formato pdf en la plataforma para que podáis ver esa última parte que quedó en el tintero y solamente eso que os pongáis un poquito las filas y que me tenéis al otro lado de la plataforma de acuerdo para ayudaros gracias manuel bueno pues hoy tenemos aquí al gran ricardo llamas de deporta empresario inversor y un speaker estupendo creo que lo vais a pasar bien con él vais a aprender y por favor participa todo lo que podáis porque un speaker no es nadie sin su público ricardo cuando quieras bueno pues muchas gracias sobre todo bueno muchas gracias a vosotros por invitarme y por darme la oportunidad de participar en el curso para mí siempre es un placer y bueno esperemos poder aportar algo de valor voy a compartir la pantalla vale el tema es que yo así con la pantalla compartida vale yo no veo el chat entonces cualquier pregunta que haya me la me la comentáis vosotros vale sí estaré pendiente yo el carro en primer lugar bueno daros la gracias a todos los participantes por formados porque yo creo que hoy en día pues si no nos formamos no sólo en transformación digital no si no intentamos ser mejores en cada en cada momento en este mundo no lo voy a contar yo no tan cambiante el creo que no sólo nos quedamos desactualizados sino nos quedamos absolutamente fuera de juego qué es lo que me gustaría a mí de destachar la webinar conferencia le llamemos como queramos lo que me gustaría sería aportaros todo el valor que humildemente yo pueda en base a mi experiencia que mi experiencia es bastante son 13 años dándome ostias contra una pared así que bueno pues algo es algo y muchas empresas algunas que me han ido súper bien otras que me han ido mal unas las he vendido otras las sigo teniendo pero bueno al final un trayecto de una persona que lo que os habla es porque lo ha hecho porque lo ha experimentado y no porque lo ha leído en un libro que está genial leer en un libro pero bueno aquí a la persona que tenéis delante por por lo menos es una persona de esas que se remanga la mano y se la mancha y va y bueno y se y se estrella ahí en el barro no esto va a ser complicado para mí porque yo al final estoy aquí hablándole a la pantalla no os veo las caritas me encanta dar charlas y tener auditorio lleno no pues me siento así como una estrella del rock y ahora hablarle a la pantalla me va a ser complicado así que voy a pedir un favor y el favor es que conforme yo vaya hablando vayáis haciendo preguntas esas preguntas me las va a ir pasando Manuel y yo las voy contestando porque porque yo creo que al final un ponente es una persona que se pone obviamente da su contenido o se intenta aportar todo el valor posible pero ese contenido al final lo tenéis en internet lo tenéis seguramente en la plataforma del curso lo tenéis en un montón de sitios yo creo humildemente que donde yo os puedo aportar valor aparte obviamente del contenido es en que me preguntéis cosas sobre vuestro negocio relacionadas con las que estamos hablando tipo consultoría y yo os puedo dar mi opinión sobre eso en concreto yo creo que así es realmente donde donde se aporta valor y donde yo creo que realmente yo soy especialmente bueno bueno vamos a empezar por el principio no es quién es el chaval este bueno chaval ya cada vez menos chaval que tenéis delante yo soy ricardo llama yo soy una persona normal de málaga que intenta meterse el máximo de líos posible monté un negocio el primer negocio que monté lo monté en 2007 plena crisis me di una hostia y perdí muchísimo muchísimo dinero que no tenía que tuve que devolver a la caixa en cómodas mensualidades de 426 euros al mes luego monté de portales que es mi empresa más grande que nos dedicamos a actividades infantiles bueno nos dedicábamos a actividades infantiles porque ahora con el coronavirus no hacemos nada bueno realmente ahora somos la empresa líder en la formación de monitores y animadores en españa ante presencial ahora online tengo una escuela de marketing que se llama buscan tengo cuatro restaurantes que se llama hojana los que seáis de málaga pues seguramente los conocéis nos dedicamos al poké doy conferencia he escrito dos libros bueno un tío un tío que le gusta moverse a la segunda persona como te digo una persona hecha a sí misma se puede decir así porque soy una persona que nadie me ha dado nada no vengo de unos papás millonarios de que no solamente que me hayan regalado nada sino todo ha sido construido con esta cabeza y con estas dos manos pero también gracias a la ayuda pues de todo el mundo que trabaja conmigo y de todo el mundo que al final también me ha ayudado y me ha enseñado bueno no me enrollo más de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar del cliente digital hoy vamos a hablar de la importancia que tiene tener un canal totalmente online para cuando nos ocurra exactamente lo que ha ocurrido ahora con el coronavirus no vamos a ver transformación digital un poco el concepto no vamos a entrar mucho porque ya ya habéis estado viéndolo vamos a ver las características del cliente digital el cliente digital enfocado en la venta estrategia modelos de negocio digitales estructura que necesitamos y comunicación al final mi objetivo es de la charla enfocarlo en dos puntos el primer punto el cliente digital o sea que necesita el cliente que nos va a consumir digitalmente y el otro punto es que necesitamos hacer nosotros obtener nosotros para enamorar conquistar o aportar valor a ese cliente digital creo yo que todos estaréis de acuerdo conmigo aquí me me gustaría lo de levantamos la mano pero bueno todos estaréis conmigo en que el cliente que había en 2008 no es el mismo que había en 2018 pero es que el cliente que había en 2019 no es el cliente que hay en 2020 ha pasado algo que obviamente es una mierda perdóname que hable así de mal pero yo hablo así el que ha sido el coronavirus y el coronavirus ha sido pues lo que sé lo que Nassim Taleb que es un estadista bueno un estadista es un economista estadounidense domina como un cisne negro es algo que nadie podía prever y que de repente lo cambia todo no es como que te toque la lotería es un cisne negro positivo el coronavirus es un cisne negro negativo entonces qué ocurre a nos ha venido el coronavirus y que ha pasado de repente nos han encerrado en casa de repente nos han dicho que no podemos abrir nuestros restaurantes que no podemos abrir nuestros comercios que los autónomos no podemos salir a trabajar y entonces la gente se ha planteado y ha dicho hostia y ahora qué hago yo si el mundo ahora se queda así que hago yo y todo el mundo empieza a recordar hostia hace cuatro años yo fui a una charla y me hablaron de transformación digital y ahora todo el mundo se quería poner a vender online y claro se han dado cuenta de que les falta conocimiento de que les falta conocimiento y sobre todo les hace falta práctica porque ha cambiado absolutamente todo ha cambiado como el cliente compra pero ha cambiado sobre todo como las empresas tienen que vender al final nos hemos dado cuenta de que si tú realmente quieres conseguir algo ya no vale sólo con intentar conseguirlo muchas veces lo que necesitas es sacrificarlo todo este anuncio de nike o lo opuesto porque tiene exactamente esa frase muchas veces a mí me gusta decir que para conseguir algo lo más difícil no es aprender lo que necesitas para conseguirlo muchas veces lo más difícil es que tienes que destruir absolutamente todo lo que tienes o casi todo lo que tienes para construirlo desde cero y eso para conseguir eso hay que ser muy valiente hay que ser muy valiente y muy válido y el coronavirus lo que nos ha hecho el coronavirus bueno esto el coronavirus realmente lo que ha hecho ha sido adelantar siete años o sea esto que está pasando ahora de que todo el mundo tiene que digitalizarse de que todo el mundo tiene que vender online de que todo el mundo tiene que tener su tienda de que todo el mundo tiene que entender que no puede vivir solo del presencial sino que también tiene que tener online pero también ha demostrado que los que sólo tienen online también tienen que tener presencial porque el solo online tampoco vale esto ya iba a pasar dentro de siete años ocho diez o cinco o tres pero esto ya iba a pasar qué es lo que ha ocurrido que se ha adelantado que nos han dado una hostia de realidad y nos han dicho pues esto es ahora o te pones las pilas o estás muerto y desgraciadamente esto es así mira yo os pongo un ejemplo me gusta poner ejemplos con me gusta poner ejemplos con con mis empresas porque soy un ególatra un poquito pero sobre todo porque yo creo me gusta la gente que pone ejemplos sobre las cosas que le pasan yo tengo una empresa que tenía antes del coronavirus ciento y pico trabajadores nosotros nos dedicamos a actividades para niños teníamos veintitrés ludotecas en toda españa servicios en hoteles estampamentos actividades en colegios servicios para ayuntamientos formación presencial bueno formación online un poco también bueno una pasada nos iba bastante bien y tal y ahora de repente llega el coronavirus y no tenemos nada pero es que no sólo que venga el coronavirus y no tengamos nada es que ha pasado el coronavirus bueno ha pasado entendedme nos han dejado salir a la calle por lo menos aquí en andalucía hasta las 10 de la noche bueno en españa hasta las 10 de la noche para aquí en andalucía a las 6 de la tarde nos están cortando todos los negocios entonces esto es lo que le ha ocurrido es que yo en mi empresa no tengo ningún servicio ¿de qué vive mi empresa a día de hoy? de la transformación digital que nosotros hicimos hace mucho tiempo mi empresa a día de hoy que es una empresa en un era una empresa en un 70% offline a día de hoy vive sólo de ese 30% online que son nuestras que es nuestra formación online ese 30% se ha convertido casi en un 60% del negocio total a día de hoy sólo porque llegamos a la transformación preparados bueno a la transformación ahí ya estábamos transformados pero llegamos a este cisne negro como lo he denominado preparados formados capacitados no porque fuéramos adivinos sabiendo que iba a ocurrir el coronavirus que nadie lo sabía pero sí sabíamos que no podíamos depender sólo de la parte offline porque en algún momento podría surgir algo y vamos a necesitarla online no sé si me estoy explicando cualquier duda por favor me vais preguntando ¿vale? entonces esta situación actual que no es esta situación actual esto ya se iba previendo desde hace mucho tiempo y sobre todo va a ser el futuro me molesta decir el futuro porque es el presente pero que de aquí en adelante va a ser por 25 está claro o sea es que este discurso que yo estoy diciendo lo dije hace cuatro años no dije que va a venir el coronavirus pero dije que es que el cliente va a querer comprar digital va a querer comprar digital eso no va a hacer que se pierda el presencial pero el cliente va a querer comprar digital entonces ¿qué características tiene un cliente digital a diferencia de uno de uno hay una pregunta de Edu que nos hace si el cliente digital se irá si se termina la pandemia Edu muchas gracias tío por ser el primero en preguntar de verdad o sea pregunta todo lo que necesites que me encanta me encanta hablar con la gente a mí me gusta esto por hablar con la gente el a ver mira el cliente digital no se va a ir después de la pandemia es que el cliente digital ya estaba antes de la pandemia es como decir los coches híbridos se van a ir cuando se desplome el gasoil no esto es una realidad que ha venido para quedarse pero es que no es de ahora lo que sí es cierto es que en la pandemia el cliente digital por ejemplo mira te voy a hablar de formación online vale o de pedidos a domicilio por ejemplo en comida en la pandemia ha pegado un picazo enorme ha subido una barbaridad se va a mantener ese picazo por supuesto que no va a bajar pero aún bajando va a ser como el 300% de lo que era antes porque esto es una realidad y ahora cuando lleguemos al punto de estrategia lo vais a ver esto es una realidad que ha venido para quedarse 100% vamos a ver quién quiere ir salvando muchísimo las distancias quién quiere ir al corte inglés meterse en el centro de Málaga o de donde seáis aparcar para comprar una lavadora pues un amante de las lavadoras que quieran que le expliquen que hay una lavadora que es maravillosa pero los demás personas normales y terrenales pues hacemos así compramos en el corte inglés online o en Amazon o en donde sea o en la tienda de barrio de confianza tuya que tenga online y que te la mande porque tú no quieres ir a la tienda a comprar online pero si esa tienda porque nosotros compramos en Pepe el de las lavadoras no nos ofrece este servicio al final acabaremos yéndonos a otro grande o a otro que sí nos ofrezca el servicio el cliente digital 100% ha venido para quedarse lo que sí o sea ha venido para quedarse el cliente digital es una realidad ya era una realidad del año pasado lo que pasa que esto lo ha acelerado todo por 100% o sea el coronavirus va a ser un cambio de paradigma radical en la forma en la que el cliente consume porque se ha tenido el cliente no el empresario el cliente se ha formado a una velocidad en el mundo digital que no va a querer volver por comodidad al presencial eso no significa que el presencial vaya a morir el presencial no va a morir pero lo que sí es cierto es que se va a ver mermado se va a ver mermado entonces hoy en día una empresa que quiera sobrevivir tiene que ser 360 pero de esto hablaremos luego tiene que tener omnicanalidad pero esto de esto hablaremos hablaremos luego si no es si no he respondido la respuesta o sea si no era la respuesta exacta que esperaba que me vuelva a repreguntar vale Manuel estamos venga pues entonces el cliente digital ha cambiado porque ha cambiado el cliente digital básicamente porque el cliente una cosa que hay que entender es que el cliente sois vosotros soy yo somos personitas de carne y hueso que estamos detrás de una pantalla y si no nos dejan salir a partir de las nueve de la noche vamos a pedir a que nos lo traigan si no si tenemos a un familiar malo o estamos en en situación de riesgo vamos a pedir para para comprar si hoy en día el corte inglés o Amazon te trae el producto en última milla en menos de una hora pues como tú comprenderás yo no voy a coger mi coche voy a aparcar en el centro de Málaga voy a entrar voy a comprar algo voy a volver a mi coche voy a volver que voy a invertir más de dos horas en algo que a mí realmente no me proporciona una experiencia enorme entonces hay que empezar a pensar qué valor estamos aportando al cliente porque al final esto se centra la transformación digital surge sencillamente como surgen todas las revoluciones de hacer más accesible al cliente o a la persona lo que quiere conseguir ya sea por entretenimiento ya sea por precio o ya sea por comodidad o mejorarle la vida Ricardo nueva pregunta vamos le venden mucho tus restaurantes con el toque de queda a partir de las 6 de la tarde o la gente no se atreve está directa está directa ¿cómo se llama? perdona Carlos Javier Carlos Javier mis restaurantes venden a partir de las 6 de la tarde mucho a mucho a domicilio mucho a domicilio y mucho a take away obviamente cenas no podemos dar y la gente no adelanta su horario a las 6 de la tarde para cenar porque todavía no somos finlandeses y menos en Málaga menos en Málaga pero no pero a domicilio si funciona bastante bien ¿se vende menos? bastante menos claro que sí pero si no hubiéramos estado preparados para domicilio es una ruina absoluta no sé si hubiéramos podido aguantar de hecho bueno os comento características del cliente digital ¿vale? el cliente digital a diferencia del cliente que no es digital suele pasar muchísimo tiempo conectado ¿qué ocurre? aquí os he dejado un estudio para que lo veáis lo que significa es que una persona que está mucho tiempo conectada es como una persona que está mucho tiempo en la zona cercana a vuestro local o sea tiene muchísimas posibilidades de ser enamorado o de ser encantado por vosotros con una oferta irresistible oferta no es descuento oferta es una propuesta de valor ¿vale? luego el cliente digital a diferencia del cliente físico digamos de la persona de la persona física de cuando tú vas a comprar en un sitio tiene muchísimo más poder ¿por qué? bueno tiene muchísimo más poder y además sabe que tiene mucho más poder ¿a quién no le ha pasado? o ha visto historias de una persona que ha ido a un hotel ha pedido una habitación superior y no se la han dado y dice bueno pues me voy a quejar en TripAdvisor para poneros una mala crítica porque una mala crítica hace mucho daño en un mundo en el presencial en el que tú vas a un hotel no te tratan bien por ejemplo y tú te vas pues sí se lo cuentas a tu grupo de amigos que en función de lo popular que sea pues son 20, 50 o 2 ¿vale? da igual pero en el mundo digital tú lo cuentas y es posible que incluso se viralice y llegues a millones de personas en un momento entonces el cliente sabe que tiene mucho más poder pero es que además de tener mucho más poder no solo tiene poder por la crítica que te puede hacer tiene mucho más poder porque tiene toda la oferta a disposición de un click o sea puede ver si tu nevera es más barata aquí, aquí, aquí o aquí y dónde comprarla si tu única diferenciación es el precio estás muerto tenemos que diferenciarnos en aportar valor a nuestro cliente ¿cómo se aporta valor a nuestro cliente? conociendo a nuestro cliente mejor que el mismo caso luego el cliente digital a diferencia también del cliente presencial exige inmediatez ¿por qué voy a comprarte yo online? si puedo ir a alguien que seguramente me tratará mejor personalmente y digo supuestamente porque esto no siempre ocurre así esto no siempre ocurre así pero ¿el cliente por qué lo hace? porque quiere inmediatez una... se hizo un estudio en el mundo del e-commerce cada año en el mundo del e-commerce se hace un estudio anual en el que salen todas las digamos todas las variables de prácticamente el e-commerce nacional de la gente ¿qué hace la gente? ¿qué valora la gente? ¿por qué la gente está haciendo una cosa o está haciendo otra? y salió un resultado que me sorprendió muchísimo y es que la gente valoraba antes que el envío llegara en 24 horas a que fuera más barato el precio o sea estamos y la gente me refiero a nosotros porque esto es un estudio nacional en... en norma general ¿se dice norma general? bueno en general nosotros preferimos coger un producto y que nos llegue al día siguiente aunque nos cueste un poquito más de dinero que que nos llegue en dos días y sea un poco más barato aquí entiendo que muchos de vosotros me diréis no yo prefiero que sea más barato ya pero yo te hablo la media nacional si piensas que este nuevo cliente es más exigente en general en cuanto a la calidad del producto o servicio yo creo que no yo creo que no es más exigente o sea yo creo que el cliente es el mismo lo que pasa que este cliente como te he comentado en el punto anterior que tiene más poder lo que tiene es más oferta para elegir cuando tú vivías o sea tú vivías no yo no te conozco pero si tú vives en cómpeta y te querías ir a comprar ropa en cómpeta pues a lo mejor tenías una o dos tiendas para comprar ropa entonces elegías entre una o dos tiendas el cliente digital tiene cientos de miles de tiendas para elegir entonces no es que se vuelva más exigente es que quiere lo que le están ofreciendo el resto pero en ti al final lo que nos está obligando el cliente digital es a ser mejores nosotros no es que él sea más exigente es que nos obliga a ser mejores porque ya hay gente que es muy buena pero esto ocurre en todos los negocios si tú tienes un restaurante de tapas en una calle y al lado tuyo ponen otro restaurante de tapas con unas tapas más grandes al mismo precio pero con unos camareros guapísimos encantadores y maravillosos que cuando tú llegas se saben tu nombre y encima te sonríen todo el rato ¿dónde va a ir la gente? ¿a ese o al tuyo? pues seguramente al otro o sea esto siempre ha sido así lo que pasa que lo que te está dando internet es mayor oferta pero esto es un mundo de oportunidad ¿por qué? porque lo que te permite lo que te permite es que tú mismo puedas no solo ser mejor porque tú aquí me dices ya pero cómo compito con Amazon pero es que no hace falta es que tú puedes tener un producto que sea único y que la gente desee comprarte Ricardo hay otra pregunta de Francisco que nos dice si tener redes sociales es obligatorio o el cliente digital no las necesita mira para todos hay una respuesta que siempre es la correcta en marketing ¿vale? en marketing siempre hay una respuesta que es la correcta y es depende depende siempre la respuesta correcta cuando pregunten algo siempre depende es la respuesta correcta eso no falla nunca ¿necesitas redes sociales? mira aquí hay de todo aquí hay de todo aquí hay yo os digo la verdad o sea la verdad que es mi opinión no que sea la verdad universal pero mi opinión es que no todos los negocios necesitan redes sociales mi opinión es que no todos los negocios necesitan estar en todos los canales el último punto de la de la charla vamos a hablar de los canales digitales ¿vale? pero no todo el mundo necesita redes sociales no todo el mundo necesita o sea no todas las empresas necesitan todos los recursos de transformación digital que existen dicho esto si es bajo mi punto de vista imprescindible estar donde está tu cliente si tu cliente pasa el 60% de su tiempo en Instagram no hace falta que tengas TikTok, Facebook y Twitter o YouTube tienes que tener Instagram ¿por qué? porque está ahí tu cliente y aquí me hace mucha gracia cuando yo hablo con gente que me dice ya pero es que yo a mi Instagram no me gusta y le digo pero es que a mí me da igual lo que a ti te guste o sea es que el negocio no va de ti el negocio es tuyo pero no va de ti es decir el negocio va de tu cliente que es a la persona a la que tú quieres servir y aportar valor entonces ante la pregunta ¿necesitan redes sociales los negocios? depende de que es tu negocio tu cliente está en las redes sociales te necesita que vendes o sea es que no hay una respuesta para todos los negocios me explico ¿no? bueno voy a seguir con el punto y es que el cliente digital también el otro cliente pero el cliente digital quizás más espera sentirse escuchado tú antes cuando ibas a una tienda obviamente querías que la persona que te atendiera te escuchara pero es que a día de hoy son los clientes los que le dicen a la empresa que es lo que quieren y te pongo otra vez un ejemplo con nosotros nosotros en Deportay que ofrecemos formación online para monitores educadores y animadores una vez al mes hacemos una encuesta a todo el mundo de nuestras redes sociales que son muchos de ¿qué curso les gustaría que sacáramos? nosotros les damos no les decimos ¿qué curso quieres que saquemos? y que ellos ofrezcan bueno eso lo hacemos a veces pero no suele funcionar muy bien nosotros pensamos ¿qué cursos quieren? les ponemos los seis cursos que creemos que quieren y ellos votan y el curso con más votos rara vez es el que nosotros pensamos que tiene más votos o sea nosotros sacamos seis cursos y decimos yo creo que el que lo va a reventar es este nunca o casi nunca acertamos siempre es otro entonces el cliente le gusta sentirse escuchado y ver que tú vas creando productos y servicios acorde a lo que él quiere por ejemplo imagínate que tienes una pues eso una una tienda de de azulejos ¿vale? tienes una tienda de azulejos y tú tienes siempre pues veinte modelos de azulejos distintos y ahora te viene un cliente y te dice oye mira pero has pensado poner hacer azulejos que sean así rugosos tal 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 y tú pues esos azulejos nunca los has hecho porque no son el tipo de azulejos que tú crees que se venden pero ¿qué ocurre? internet está dando la oportunidad de que tú sin hacer el azulejo le propongas a la gente oye este azulejo que me ha pedido mi cliente Pepito ¿os gustaría? ¿lo compraríais? ¿tendría viabilidad? y la gente te responde y eso es increíble eso es increíble es un cambio de paradigma enorme ante esto también hay una frase que me encanta que me está viniendo ahora a la mente que le preguntaron a Henry Ford y pues Henry Ford decía que tú al cliente no le tienes que preguntar que el cliente no tenía ni idea de lo que quería y en cierta manera tiene razón aunque esto vaya en contra de lo que yo acabo de decir en cierta manera tenía razón y os lo voy a explicar a Henry Ford le preguntaron el dueño de Ford bueno el creador de Ford le preguntaron tú le pregunta a tus clientes que quieres si yo le hubiera preguntado a mis clientes que querían me hubieran dicho que caballos más rápidos en vez de un coche y es verdad porque en las grandes innovaciones cuando se creó el iPhone nadie le iba a decir a Steve Jobs queremos un iPhone ¿por qué? porque ninguno tenemos una mente vamos vosotros a lo mejor si yo no tengo una mente tan privilegiada como para imaginarme que el iPhone era posible ¿no? pero el resto de mortales que vendemos productos servicios que ya tiene bastante gente para nosotros sí es importantísimo preguntarle al cliente que quiere luego otro cambio enorme en las características del cliente digital es que son prescriptores si tú consigues enamorar a un cliente si tú consigues que un cliente se quede súper contento con tu producto con tu servicio es mucho más factible y mucho más efectivo que lo comunique en las redes sociales sin pedir nada a cambio a que lo haga de manera presencial y además tiene mucho más alcance de manera digital que de manera presencial nosotros por ejemplo en nuestros cursos o yo en Ricardo Llamas con mis charlas con los libros con millones de cosas movidas que yo tengo es increíble el cariño que te da la gente el amor que te da la gente cuando tú realmente les aportas valor o sea yo he vendido un montón sencillamente gracias a la recomendación de la gente pero gracias a la recomendación de la gente que incluso ni me conocía y eso es increíble y eso es increíble porque la gente cuando tú le aportas valor sea lo que sea que tú ofrezcas digitalmente lo amplifican muchísimo más y al final internet las redes sociales el mundo digital lo que es es un amplificador yo siempre pongo el mismo ejemplo si tú pones en las redes sociales una mierda así de grande y la tiras para arriba te va a caer mierda pero si tú en las redes sociales o en las redes sociales o en internet no digo por qué ser solo las redes sociales pones muchísimo valor las redes sociales te lo van a tirar para arriba y al final te van a impregnar de muchísimo valor pero para eso hay que quitárselo ya pero es que que estáis pensando todos y ponerse realmente a aportar valor a los clientes luego el cliente digital a diferencia del presencial espera mucho más del proceso de compra de la experiencia del cliente espera que al no tener presencialidad les atendamos como si fuera presencial quieren llegar y tener toda la información muy clarita la gente piensa por norma general que el cliente digital quiere hablar con una persona pero el cliente digital solo quiere hablar con una persona cuando el trabajo no está bien hecho cuando el trabajo está bien hecho no quiere hablar con una persona cuando tiene absolutamente todo clarito especificado fácil de leer súper entendible y además toda la web todo lo que tú creas genera la suficiente confianza que es la clave el cliente digital no quiere hablar con una persona quiere hacerlo rápido y que le llegue ya pero cuando tiene que hablar con una persona es que algo del proceso no se está haciendo 100% bien o vosotros cuando compráis en amazon habláis con alguien cuando compráis en los grandes e-commerce nacionales habláis con alguien ¿no? Ricardo xr47 nos pregunta xr que es de Star Wars no estamos en Star Wars pero se aproxima pregunta si con un bot crees tú que sí quieren hablar pregúntale ¿tú quieres hablar con un bot? es que vamos a ver ¿con un bot quieren hablar? a mí particularmente a mí los bots me parece una mierda sinceramente a mí entiendo entiendo la función de los bots ¿cuál es la función de los bots? mi cliente siempre pregunta las mismas cosas y yo quiero ser muchísimo más eficiente ¿estoy a favor de los bots? depende otra vez de tu negocio ¿cuántos clientes tienes al mes? ¿100? nada de bot ¿un millón? bot ¿por qué? porque un millón necesita un montón de gente atendiendo entonces poner un bot te ayuda a hacer más rápido ese proceso porque le puedes estar dando la información que busca porque es repetitiva y siempre la gente busca lo mismo pero hay muchísima gente que tiene 20 clientes al mes y pone un bot amigo te está equivocando pero si tú con 20 clientes lo que te sobra es tiempo o sea lo que tú tendrías que llamarlo personalmente e ir a su casa a venderle ¿me explico o no? o sea que a mí los bots no me gustan nada y a mí no me gusta hablar con un bot nada y creo que a la mayoría de clientes tampoco pero ¿qué ocurre? que si es una empresa gigantesca y tienes cientos de miles de peticiones y suelen ser repetitivas tiene sentido que pongas un bot yo no lo pondría y yo no lo pongo lo que sí es cierto es que a lo mejor no un bot pero sí pero sí pondría típicas preguntas que siempre se responde lo mismo que se intenten responder de una manera más rápida pues no sé o sea también está hablando alguna persona que cuando llamo por teléfono al banco y me ponen dos veces la locución me cago en todo ¿sabes? apostilla entonces que tenemos que intentar eh la personalización de cada cliente atenderlo de manera personal a cada uno eh no se trata de de saber obviamente tienes que intentar tratar al cliente de la manera más personal posible pero eso no significa que tú necesites o sea si tú necesitas hablar con cada a ver todo depende del producto si estás vendiendo ingeniería de la NASA es normal que tengas que hablar con el cliente pero si estás vendiendo macetas no hace falta que hables con el cliente o sea todo depende de lo que estés vendiendo o sea si eres abogado obviamente tienes que hablar con tu cliente no puedes hacerlo a través de un chat ni de un bot pero si tú estás vendiendo un producto sin el cliente necesita hablar contigo es que está mal hecha toda la estructura de tu página y el proceso de compra vamos no es que esté mal sino que no está perfecta el bueno luego otra característica del cliente digital es que no sólo recibe información no sólo es susceptible a recibir lo que tú les quieres comunicar sino que el cliente aporta contenido sobre tu marca y eso es un cambio de paradigma enorme o sea la gente compra tu producto y lo sube a las redes sociales ellos eso cambia las reglas del juego de manera radical tanto para bien como para mal entonces algo que hay que tener muy en cuenta o sea el cliente digital antes hablábamos es más exigente no es que sea más exigente es que nosotros tendríamos que ser mucho más exigente nosotros ¿por qué? porque cualquier cosa que hagamos es susceptible de ser comunicada al mundo y luego por último el cliente digital cada vez cree más en la economía colaborativa y aquí en economía colaborativa no sólo te hablo de los bla bla car o te hablo de las compras en grupo no te hablo también de el cliente digital está más no sé cómo se dice tío involucrado en causas el cliente el cliente actual cree más en una economía sostenible cree más o sea no todo el mundo pero en general se une más a este tipo de movimientos y eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ofrecemos o sea todo el tema ecológico todo el tema Perdona Ricardo que te interrumpa no es una pregunta de alguien en el chat es una pregunta mía en particular si no lo he entendido mal entonces el cliente actual está más preocupado por la responsabilidad social corporativa ¿cierto? ¿tiene eso que ver con el tema de que por ejemplo en tu restaurante cuando pedimos comida para llevar los envases sean reciclados reciclados y todo este tipo de historia es a eso lo que estamos hablando de la responsabilidad social corporativa? Efectivamente a lo más que la responsabilidad social corporativa que también que también a lo que yo me me refiero es que hay que lo estoy enfocando desde el punto de vista de que hay que tener cuidado me explico si tú haces un producto hoy en día os pongo un ejemplo creo que fue creo que fue estrella galicia una cerveza hizo un anuncio el que salía o sea no enseñaba una cerveza pero enseñaba el fondo marino enseñaba la ballena enseñaba los delfines hay que hay que hay que proteger el mundo marino del plástico o sea todo como somos la hostia de sostenibles no y de repente se hizo súper viral que toda la gente diciendo sí sí un anuncio maravilloso pero mira cómo vendéis las cervezas las cervezas las vendían de lata todavía con los círculos estos de plástico que tardan miles y miles de años en desaparecer bueno pues se hizo tan viral eso que tuvieron que cortar el anuncio y salieron diciendo que lo iban a quitar y todo a lo que me refiero es que la gente hoy en día está mucho más involucrada que antes aunque sea solo por hater o sea que no que luego en su casa ni recicla ni nada ¿sabes? pero que hay que tener mucho cuidado porque es una característica muy importante dentro del cliente digital y nosotros nosotros en nuestros restaurantes por ejemplo no utilizamos plástico todo es pla que es un almidón de maíz todos nuestros productos o sea todos nuestros productos todos nuestros envases son reciclados tal tal lo hacemos porque creemos en el medio ambiente sí 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 pero bueno es marketing o sea me explico en marketing nosotros como marca lo que queremos es ser una empresa así queremos que la gente nos identifique con una empresa así para nosotros más que responsabilidad social corporativa es una estrategia de marketing para encantar a un público y además hacer un bien al mundo y a la sociedad no sé si me he explicado Ana perfecto te has explicado perfectamente muchas gracias vale a ti entonces al final hemos hablado pues de de cómo es el cliente digital ¿tenéis alguna duda sobre cómo es el cliente digital? algo que queráis saber algo que os pase en vuestros negocios que queráis preguntarme de momento no hay dudas Ricardo perfecto me alegro mucho espero que haya quedado claro entonces ahora vamos a hablar no sólo de cómo es el cliente digital que oye maravilloso cómo es el cliente digital vale Ricardo ya sé que es así genial muchas gracias por la aportación pero ahora ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo hacer yo? ¿no? porque ahora el trabajo es el cliente digital es así ahora tengo que enamorarlo y conquistarlo para que me compre a mí y no compre a los cientos de miles que de proveedores o de o de empresas que hay ¿no? para ello lo primero que hay que entender y bueno lo voy a dejar en esta diapositiva lo primero que hay que entender es que hay que partir de una estrategia y aquí la gente se equivoca muchísimo la gente pasa no piensa la estrategia la gente pasa a la acción muchas veces a la acción sin conocimiento lo cual ya es un suicidio pero pero ni siquiera se se plantean la estrategia la clave en toda estrategia de marketing la clave en todo plan de marketing la clave de un negocio es el cliente y todo tiene que ir desde el cliente para afuera muchas veces la gente dice voy a lanzar esta idea ¿por qué? porque me gusta es que a mí me importa una mierda lo que a ti te guste es que es que esto no va de lo que a ti te gusta esto va de lo que le gusta a tu cliente y aquí soy súper taxativo el cliente es el centro de todo vuestra tienda vuestra web vuestras redes sociales vuestro producto vuestro producto vosotros no creáis un producto e intentáis vendérselo a un cliente no 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 vosotros encontráis a un cliente y le creáis el producto que esa persona quiere comprar es que eso es marketing y así es como las cosas funcionan la gente lo hace totalmente al revés crea un producto porque ellos piensan que ese producto es maravilloso y luego busca a gente que se lo compre pero es que esto no funciona así esto va de encontrar a la gente que tenga una necesidad o quiera mejorar algo y nosotros dárselo entonces el cliente es la clave de todo y en función de tu cliente si es hombre mujer si tiene de 10 a 20 años de 20 a 30 de 30 a 40 de 40 a 50 si le gusta el deporte si le gusta la comida a domicilio si le gusta la sostenibilidad si le gusta la tecnología si le gusta los ordenadores si le gusta los cactus si le gusta los muñecotes depende como sea nosotros crearemos una estrategia digital y una estrategia de marketing diferente que es una estrategia la estrategia es yo lo defino como como el mapa del tesoro antes de empezar tenemos que crear como un mapa del tesoro que nos vaya a llevar desde el punto a hasta el punto b esa es la estrategia y luego está el plan de acción que es cumplir a rajatabla esa estrategia entonces por donde empezamos a la hora de de crear una estrategia no tenemos nada 100% seguro lo que tenemos claro lo que tenemos que tener cristalino es que tenemos que conocer a nuestro cliente mejor que a nosotros mismos o sea tenemos que saber mucho más de nuestro cliente que de nuestro propio producto y en cambio hay así de comerciales así de autónomos así de empresarios que saben todo de su producto son mega cracks en su producto pero no tienen ni idea de su cliente y esto no va de productos obviamente va de productos tiene que tener un producto bueno pero esto va de clientes esto va de qué necesita tu cliente y cómo preparamos todo para enamorarlo y conquistarlo entonces hoy en día tenemos diferentes maneras de comprar y vender ¿vale? hay diferentes tipos que son las que están funcionando ¿vale? tenemos la parte de tener solo una tienda ¿vale? la parte de tener solo una tienda que es como estaríais a lo mejor muchos de vosotros antes tenemos solo una tienda y si la gente viene maravilloso o si yo consigo la gente venga maravilloso o si la gente pasa por mi puerta maravilloso de tener una tienda pasamos al web rooming que era busco online y voy y compro en la tienda un momento aquí tengo yo esto está saliendo aquí a ver que no sé por qué me está saliendo esto que se me mueve perdón 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 ahora el tenemos el web rooming el web rooming es súper utilizado yo soy muy de web rooming que es antes de comprar cualquier producto en la tienda lo primero que hago es lo miro en el móvil en el móvil o en ordenador miro me informo esto es lo que ocurre mucho con los contesionarios de coches quien se va a comprar un coche y no mira antes todos los coches como es ve foto ve mira las características hombre habrá gente que le guste más los coches y gente que le guste menos los coches pero pero suele ser así al final la gente ve mucho en internet sobre el producto y luego decide ir a la tienda a comprar luego una una tendencia que cada vez es más utilizada y fue uno de los grandes aciertos del corte inglés y de y de y del héroe mcline en la cuarentena fue el click and collect tú nos compras online pero vienes a recogerlo esto tiene muchas cosas buenas ¿por qué? porque todavía hay muchas veces que a la gente le gusta comprar online pero también le gusta salir a darse una vuelta pero no quiere estar dando 25 millones de vueltas por ahí yo no yo no soy de click and collect ¿vale? pero hay mucha gente que sí entonces esta esta forma digamos esta estrategia de venta también funciona genial el click and collect es lo mismo que el takeaway en los restaurantes llamo por teléfono y me paso a recogerlo porque está al lado de mi casa esto ha salvado la vida a muchísimos negocios en el confinamiento además incluso a día de hoy aquí en Andalucía que a las 6 de la tarde tienen que cerrar los negocios el te permite tener un horario prácticamente hasta las 10 de llamar e ir a recogerlo no puedes estar abierto pero sí o sea en venta al público pero sí puedes hacer click and collect o take away lo cual es cojonudo luego tienes el showrooming que es una de las cosas que más están sucediendo hoy en día y es hoy en día me refiero incluso antes de la cuarentena del coronavirus ¿qué hace la gente? me voy de tiendas vivo la experiencia en la tienda lo veo veo el tejido me gusta me lo pruebo incluso vivo la experiencia de ir a la tienda de salir a la calle de bueno pues todo que conlleva el retail ¿no? y luego voy y lo compro online y muchas veces uno de los grandes problemas que tiene esto es que hay gente que va vive la experiencia en una tienda en concreto y luego compra en un mega store de otro lado lo cual es súper peligroso para tu negocio si es así Ricardo tenemos pregunta de Edu que nos dice si funcionaría el click and collect en una tienda de decoración ¿funcionaría el click and collect en una tienda de decoración? yo estoy convencido de que sí pero sobre todo la pregunta no es si funcionaría es la pregunta es otra para mí ¿qué tienes que perder? que no tienes nada que perder solo tienes que ganar si la gente ya puede ir a tu tienda si es que lo más caro lo tienes que es la tienda o sea si la gente ya puede ir a tu tienda ¿qué más te da ofrecerles la opción de que lo vean tranquilamente darle toda la información poner 10 millones de fotos hacerlo precioso una experiencia increíble y luego darles la opción de venir a recogerlo para ahorrárselo gastos de envío o para que tú les puedas atender mejor o para cualquier cosa que se te ocurra yo vamos lo pondría 100% de hecho una de las cosas que vamos a hablar ahora es que no hay que elegir una de estas hay que intentar tener omnicanalidad hay que intentar tener el máximo posible siempre que aporte valor a tu cliente y que para ti sea factible ¿no? lo que no tendría ningún sentido es si tu cliente nunca va a ir a recogerlo a la tienda por ejemplo Amazon que dé la opción de click and collect y que tengas que irte a un polígono que está a saber tú dónde a recoger tu móvil que has comprado allí pues no tiene sentido no tiene sentido lo que tiene sentido es que te lo manden a casa pues en una hora eso sí que tiene sentido entonces eso tienes que valorarlo pero vamos yo lo pondría seguro porque la pregunta no es si funcionaría la pregunta es ¿qué vas a perder? vuelvo al punto número 4 y hago mucho hincapié en el showrooming aquí hay que tener mucho cuidado hay mucha gente que se va va a la tienda va al corte inglés mira la cámara de fotos le saca toda la información posible al vendedor disfruta de la experiencia de compra sin llevarse el producto y luego desde allí se va a una esquina mira en un comparador de precios donde está más barata y se la compra esto hay que tener muchísimo cuidado hay que tener muchísimo cuidado porque si te ocurre esto tienes que cambiar algo para que no te ocurra eso no significa que no vayas a atender a la gente pero sí que tienes que hacer con determinados productos diferentes estrategias para que esto no te ocurra y luego por último tenemos la parte de solo web la gente que solo vende igual que teníamos el punto número 1 solo tienda pues en el punto número 5 tenemos solo web la gente que compra solo en la web esto también hay que utilizarlo ¿por qué? porque nos abarata muchísimo o sea tener una tienda física es absolutamente lo más caro que existe y barato no significa que sea rentable o no rentable que es muy diferente ¿vale? pero tener una tienda física requiere una infraestructura muchísima gente que dice no es que yo con mi tienda no no voy a tener una tienda online porque al final me cuesta da igual lo cueste 1.500 euros pero tiene un local que te está costando 4.000 euros al mes son cosas no termino de entender como te digo no en todos los negocios ¿eh? entonces 5 claves para que cuides la relación con tu cliente digital hablamos estamos todavía en el punto de la estrategia ¿vale? si hay duda me vais preguntando el primer punto es que tienes que conocer a tu cliente esto os lo he dicho hasta la saciedad el cliente es el centro de todo el cliente desde el cliente parte todo cuanto mejor conozcas a tu cliente mejor vas a poder servirle porque al final que hacemos los empresarios que que hago yo aquí yo estoy aquí para servirlos a vosotros soy un humilde servidor ¿yo a qué quiero? serviros aportaros el mayor valor posible para que cuando termine el curso digáis ricardito fue la mejor conferencia y que esta gente me contrate otra vez ¿no? sería lo ideal ¿no? eso es lo que tenéis que hacer no hombre pero que que al final el yo lo que lo que necesito o sea lo que yo quiero es serviros de la mejor manera posible ¿y cómo os puedo servir mejor? intentando conoceros por eso yo media hora antes de que os conectarais pues estuve preguntando que quién erais que a qué os dedicabais que tal ¿por qué? porque mi discurso debe cambiar para vosotros que si hablo para ingenieros de la NASA que lo único que les preocupa son los alienígenas en Marte pues claro o sea mi discurso eso tiene que cambiar radicalmente sobre todo si quiero encantar a los locos estos de la NASA me explico ¿no? tiene que cambiar entonces mi discurso aun con el mismo contenido aun con el mismo producto debe cambiar en función de la audiencia vosotros tenéis que conocer perfectamente a vuestro cliente para poder ofrecerle el mejor producto posible que necesitan luego otra de las claves del cliente digital es la trazabilidad la trazabilidad suena así como muy rimbombante pero la trazabilidad es como cuando tú vas a una cafetería y te dice Ricardo lo de siempre ¿no? y te pone tu pitufo catalana con tu cortado doble que es lo que yo desayuno eso es trazabilidad es conocer el histórico de cada uno de tus clientes ¿por qué? porque conociendo el histórico de cada uno de tus clientes puedes ofrecerles un producto un servicio muchísimo más personalizado y una atención muchísimo más personalizada que si no lo conoces punto número 3 la multicanalidad el cliente digital no sólo quiere verte en un canal no sólo quiere verte en la tienda física no sólo quiere verte en tu web quiere verte en todos los diferentes canales en los que está él o ella y esto es importantísimo que lo entendamos tenemos que intentar ofrecer el mayor abanico útil a nuestro cliente aquí hay muchísimas veces que la gente dice no, no pero ¿tú en qué red social estás? yo estoy en todas las redes sociales pero vamos a ver pero si tu cliente sólo está en TikTok ¿para qué estás en Facebook? si tu cliente nunca va a estar en Facebook el cliente de TikTok no va a estar en Facebook bueno a día de hoy obviamente que TikTok está creciendo muchísimo y todo vale pero si tu cliente es de empresa B2B a lo mejor tú estás en LinkedIn no tiene sentido que estés en Instagram no tiene sentido que estés en TikTok no tiene sentido que estés en Pinterest ¿me explico o no? o sea existe una o dos redes sociales o tres o cuatro depende a lo que te dediques porque si eres mainstream pues claro obviamente tendrás que estar en más pero en función de donde está tu público y eso ¿cómo lo vas a hacer? punto número uno conociendo a tu cliente el punto número cuatro para cuidar la relación con tu cliente es la inmediatez y esto hemos hablado antes el cliente valora más rápido e instantáneo que barato y esto parece que no es así pero es así el cliente prefiere rápido e instantáneo a barato entonces es muy importante que ofrezcamos un servicio lo más rápido posible y luego por último la fidelización la relación con el cliente no termina después de la venta la fidelización es la mejor estrategia de marketing posible la fidelización es como uno consigue enamorar al cliente es como cuando te compras una lavadora la pones en tu casa y al día siguiente te llaman por teléfono de Bosch y te dice ha puesto usted la lavadora Ricardo y tú dices ¿cómo? que he pagado la lavadora que no hace falta que me llames pero no le llamo solo para preguntarle si usted ha podido poner bien la lavadora si me necesita si necesita que le enseñe en qué programa o sea bueno ¿a vosotros ha pasado eso alguna vez con una lavadora? a mí no pero si te pasa te quedas loquísimo o sea te quedas enamorado y dices coño que maravilla que me estás llamando para enseñarme a poner la lavadora que esto era o con una instrucción así que nadie se lee o ciencia enfusa o llamando a tu madre mamá tú sabes poner la lavadora entonces hoy en día hay muchísimas estrategias de fidelización que cuidan la relación con el cliente enormemente y hay que utilizarlas ¿dudas por aquí? ¿están despiertos Manuel todavía? ¿están vivos? están estamos todos además muy atentos vale voy a hacer una pregunta y dime en el chat que dicen no ¿os está gustando? ¿o está pareciendo interesante? que como no os veo las carillas no sé mira por ejemplo aparte de darte las gracias por las respuestas anteriores Sonia nos dice que está genial Amalia más que dudas necesita un consejo pues animo a Amalia a que lo transcriba si quiere y se lo lanzamos si es sobre esto Amalia aquí está ¿en qué red social estarían mis clientes y lo que tiene es una librería de segunda mano? tus clientes tus clientes teniendo una librería de segunda mano eh yo yo te voy a dar mi opinión pero tú lo que tienes que trabajar en el punto número uno conoce a tu cliente o sea tú tienes que saber perfectamente dónde está tu cliente o sea si yo te digo de vender chucherías seguro que me dices automáticamente dos tres sitios clave donde vender chucherías entonces aquí tienes que hacer un trabajo tú importante de conocer a tu cliente pero teniendo una librería de segunda mano yo estaría cien por cien cien por cien cien por cien en Instagram estaría cien por cien cien por cien en Facebook todavía y estaría incluso en Twitter dependiendo lo habilidosa que seas con las redes sociales pero ten en cuenta que al final en Twitter hay un montón de gente que lee en Twitter Twitter tiene dos vertientes tiene la parte hater la parte meme la parte tal y luego tiene una parte muy intelectual Instagram es súper guay para todo lo que es libros a la gente le encanta subir sus libros le encanta subir sus movidas sus frases a mí me gusta mucho Instagram para eso y luego Facebook porque el público que ya es más mayorcito todavía sigue en Facebook entonces Facebook sería un buen lugar también algo más Manuel por ahí no te escucho disculpa había silenciado en vez de abrir el micro Carmen Costa nos pregunta la estrategia de email marketing crees que es realmente clave para fidelizar al cliente yo email marketing no no lo catalogo como una estrategia de fidelización de cliente sino para mí el email marketing es una estrategia de sí te lo voy a decir con palabras normales que es de es que va a sonar muy mal como te lo digo pero es una estrategia de calentar al cliente ¿vale? el email marketing es una gran estrategia porque es una es un mecanismo de comunicación muy cercano en el que puedes aportar mucho valor el email marketing bien hecho no la newsletter con cuatro fotos y enviar a diez millones de personas que ni te conocen ¿vale? vamos a entender que las cosas bien hechas ¿vale? pero creo que no es tanto fidelización que podría ser sino como una herramienta de comunicación muchísimo más cercana que lo que hace es que la gente aumente la confianza en ti edu nos pregunta si crees que twitter y decoración se llevan bien o mejor se queda con instagram y facebook y pinterest pinterest es una pedazo de red social para decoración absolutamente yo twitter mira yo sigo yo no soy una pasión a la decoración enorme pero si me gusta algo y yo en twitter sigo una cuenta de decoración que no sé ni cómo se llama pero que siempre que sube cosas me gusta mucho pero yo no depende el tiempo que tengas si tienes un equipo depende muchas cosas pero si eres tú solo yo twitter en concreto no sería la que me utilizaría instagram seguro facebook seguro y usaría pinterest tenemos también a blanca que nos pregunta bueno dice esto es muy interesante lo del email marketing para calentar al cliente ¿no? un poco intercomillado ¿no? con un jajaja sí sí yo me dedico a esto y nunca lo había visto así pero si es una herramienta cercana en la que comunicarte de una manera más honesta con tu cliente ¿eso no es fidelizar? a ver a ver con respecto a lo que acaba de decir para empezar todas las herramientas de comunicación deberían ser honestas todas ¿vale? y y luego obviamente cuando tú la estrategia de email marketing otro día podríamos dar una clase sobre embudo de venta ¿vale? y os explico el embudo de venta es un no sé con si estáis familiarizados o no pero vamos el embudo de venta es una cosa así ¿vale? los clientes entran por aquí el email marketing está en la fase media que es la fase de generar valor para aumentar la confianza del cliente antes de la compra y venta luego después de la de la compra y venta el bienes viene la parte de fidelización y la parte de fidelización tiene una pequeña parte email marketing pero sobre todo tiene otro tipo de estrategias el email marketing obviamente al generar confianza y relación con tu cliente de una manera mucho más cercana obviamente fideliza obviamente fideliza pero sobre todo lo que aporta es más confianza que también es una pequeña parte de fidelización pero en el mundo del marketing la fidelización es como otra estrategia aparte pero vamos aquí nos podríamos poner minuciosos pero que sí el email marketing también fideliza que sí pero sobre todo lo que es genera mucha confianza si lo haces bien también pueden hacerlos fatal y ser una una bazofia ¿sabes? porque al final mandar un email que vienen cuatro fotos y no sé qué al final la gente hace así y lo manda spam ¿sabes? no tiene sentido pero un email marketing si tú te dedicas a esto ¿sabes? de lo que hablo con un buen copywriting con un buen storytelling con un... bien hecho maravilloso de momento es todo Ricardo perfecto entonces una vez que que tenemos clara cuál es nuestra nuestra vamos no nuestra estrategia digital pero sí tener clara los canales en los que vamos a estar una de las cosas que se le suele olvidar a la gente y que para mí es importantísimo es pensar qué modelo de negocio es el que más se adecua a tu cliente fijaros y sé que soy muy pesado pero es que soy así que siempre hablo de tu cliente porque el cliente es el centro de todo no es qué modelo de negocio me interesa a mí no, 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 no qué modelo de negocio le interesa a tu cliente entonces aquí están os he puesto los diferentes modelos de negocio que existen en el mundo digital tenemos por un lado la tienda online con un producto propio es la tienda online de toda la vida de hecho lo voy a ir pasando así para que lo vayáis viendo la tienda online es pues una tienda en la que tú vendes tus productos tus servicios no tiene por qué ser hay como cómo se explico no tiene por qué ser muchas veces la gente se confunde no tiene por qué ser un producto físico o sea puedes vender servicios desde un e-commerce sin ningún tipo de problema ¿vale? pero esta es la más transaccional cualquiera que tenga un comercio cualquiera que tenga un restaurante cualquiera que tenga una tienda cualquiera que tenga cualquier tipo de empresa puede tener bueno cualquiera no pero casi cualquiera puede tener su tienda online de hecho debería ser casi obligatorio tenerla luego el siguiente modelo de negocio es el dropshipping ¿vale? el dropshipping se ha digamos está muy mal visto entre comillas mal visto porque toda la gente lo asocia a esto compro cosas en China las vendo aquí pero yo no tengo ningún producto el dropshipping al final lo que haces es vender productos que tú no tienes en stock pero no tienen por qué ser de China pueden estar en Ciudad Real pueden estar en Málaga en Madrid en Jaén o en Santander lo que pasa que se utiliza mucho el dropshipping en China o sea en China más que en China con empresas chinas entonces el dropshipping lo que hace es que tú puedas vender un producto o un servicio sin tenerlo en stock y esto es genial no sólo para tener una empresa sólo de esto sino para tener una empresa en la que tú puedas ofrecer productos que tú no tienes y os pongo un ejemplo imaginaros que tú tienes una agencia de viajes y vendes pues muchos viajes online porque la gente te compra o sea a ti no te costaría nada tener para tus clientes venta de maletas de viaje esas maletas de viaje de una empresa de cuenca maravillosa de total confianza tuya lo que hace es que cuando la gente compra en tu tienda esa maleta te da el dinero a ti te llega un email a ti de que Pepito ha comprado esa maleta y le llega un email a la empresa de cuenca de que Pepito ha comprado esa maleta la empresa de cuenca prepara la maleta la embala se la envía y te pasa la factura para que tú le pases la parte que habéis acordado por el precio de la maleta que hace el dropshipping te permite la oportunidad de vender productos que tú no tienes por qué tener en tu almacén o en tu tienda a mí el dropshipping es algo que bueno que hay que saber que puede funcionar muy bien para muchísimos negocios pero que se ha visto un poco mal porque hay un montón de niños vendiendo cursos de cómo hacerte rico con tiendas de dropshipping pero bueno tener cuidado no cuidado porque el modelo de negocio es genial y está muy bien pero sí tener cuidado con quien hace dropshipping por qué porque cuando un cliente te compra a ti la responsabilidad es tuya obviamente tú le echarás la culpa al otro y lo que tú quieras pero al final la responsabilidad es tuya porque el cliente te compra a ti ilegalmente la responsabilidad de la persona a la que tú le compras luego está el modelo de afiliación bueno no sé si sabéis lo que es la afiliación la afiliación es cuando tú vendes un producto producto en tu página web que no está en tu página web como te explico el tú tienes habéis ido vosotros alguna vez de viaje no imagino y te has ido a Londres o te has ido a Nueva York o te has ido a no sé dónde entonces nosotros las personitas de a pie ¿qué hacemos cuando vamos a Nueva York? pues miramos ¿qué ver en Nueva York? ¿no? para no irnos sin la sensación de que no hemos visto lo más importante ¿no? entonces lo que hacemos es ¿qué ver en Nueva York? y te aparece un bloguero súper amigable maravilloso y guapo o guapa que te pone una lista de todo lo que tienes que hacer en Nueva York y cada una de esas cosas que tienes que hacer en Nueva York tiene un enlace ese enlace te lleva fuera de su blog a otro sitio te lleva a una tienda te lleva a una agencia de viajes te lleva a un alquiler de bicicletas te lleva a comprar una guía te lleva a Amazon a comprarte esas zapatillas para que no te dejan los pies después de andar esto no lo hace la gente porque sean almas caritativas esto lo hacen por o algunos sí pero la mayoría no lo hacen porque sean almas caritativas lo hacen porque ganan dinero por cada compra que se genera de ahí si tú pinchas en el enlace ese enlace va con una dirección que se llama UTM va con una dirección que si tú en las próximas 48 horas compras en esa tienda algo da igual lo que sea no solo tiene que ser esto le llega una comisión a esta persona ¿vale? aquí no me voy a extender porque esto sería muy largo pero esto se llama afiliación marketing de afiliación que es otro modelo de negocio luego tenemos aquí la membresía que es el modelo de negocio de cuota de toda la vida ¿vale? por ejemplo una membresía es Netflix todos los meses pagas 10, 8, 12 dólares lo que cueste y tienes un montón de servicios que tú pagas mes a mes no eres dueño de nada sencillamente pagas una cuota por un alquiler de prestación de servicio ¿no? por ejemplo aquí tenemos una membresía que es Dollar Shave Club Dollar Shave Club es una empresa estadounidense que lo que dijo vamos a ver ¿cada cuántos afeitan los hombres? pues los hombres decentes y no como yo se suelen afeitar pues yo que sé no sé si hay algún hombre decente que lo diga pero más o menos dos o tres veces a la semana no lo sé yo me afeito una vez cada diez días por ahí y así me veis como me va pero la gente pues suele afeitarse pues yo que sé dos o tres veces a la semana ¿no? entonces ellos calcularon que una persona un hombre normal suele afeitarse un número de veces y que cada mes pues termina su espuma termina su aftershave termina con sus cuchillas y que normalmente se tenía que ir al Walmart de turno al Carrefour al Mercadona o al SuperSol de turno y comprarse su espuma su aftershave y sus movidas y se dieron cuenta de que a nosotros los hombres pues oye pues que particularmente esto no es algo que nos haga especialmente ilusión entonces se les ocurrió una idea y dijeron voy en lugar de que el hombre vaya a comprar eso al Carrefour le voy a decir que si me paga doce dólares al mes o diez dólares al mes no sé cuánto era le voy a mandar todo lo que necesita para afeitarse a su casa y no se tiene que preocupar nunca más de ir al Mercadona a comprarlo todos los días uno, cinco, diez el día que sea le va a llegar su cajita y yo sin ningún problema le quito sus 10 euritos de la cuenta bueno pues esta gente con esta idea le quitaron en dos años el 20% de la cuota de mercado a Gillette en Estados Unidos el 20% de la cuota de mercado de Gillette en Estados Unidos es una barbaridad dinero es tal barbaridad que al año siguiente Unilever que es la dueña de Gillette los compró por un billón con B no con M con B mil millones de dólares que os quiero decir con esto que un modelo de negocio pensado en mejorarle la vida a tu cliente puede ser prácticamente todo lo que necesitas porque tú te crees que ellos ofrecían cuchillas mejores que Gillette no que ellos ofrecían un After 6 mejor que otros no que ellos ofrecían una espuma mejor que no ofrecían un producto mejor sencillamente ofrecían una experiencia mejor y una forma de acercar el producto al cliente que le mejoraba la vida porque no se tenía que preocupar de nada más entonces a día de hoy el modelo de de suscripción o el modelo de membresía se utiliza muchísimo y es una de las formas que tiene el mundo digital de tener clientes siempre de manera recurrente porque vosotros por ejemplo no sé imagino que el 90% 80% tendréis Netflix y ya no os pensáis si te vas a quitar Netflix vamos si piensas quitarte Netflix porque te vas a meter en HBO porque te vas a meter en Amazon Prime o porque te vas a meter en otras movidas pero a ti no se te ocurre a día de hoy decir ah no pues yo voy a volver a la tele tradicional vamos yo creo no sé habrá de todo pero como norma general la gente no se lo plantea entonces es algo que hemos asociado en nuestra vida ¿por qué? porque nos ha mejorado la vida de tal manera en la que nosotros no nos tenemos que preocupar de qué serie ver porque ellos ya siempre se van a preocupar en darnosla que es igual que lo que ha pasado con que lo mismo que ha pasado con la empresa de que os he explicado antes luego el siguiente modelo de negocio es el marketplace el marketplace es que muchísimos de vosotros en función del producto o servicio que vendáis podéis venderlo a través a través a través sí a través de diferentes marketplace que existen como puede ser por ejemplo Amazon hay muchos más Aliexpress Rakuten hay muchos ¿vale? pero tú puedes vender tus productos de tus servicios mediante la tienda de Amazon ¿qué hace eso? eso al final y yo no te digo que sea siempre una buena estrategia pero a muchísima gente le está generando muchísima confianza porque muchas veces la gente dice yo vendo este producto este servicio pero mi tienda no está generando la suficiente confianza con Amazon ya estás generando la suficiente confianza porque todo el mundo confía en Amazon y sabe que si se está vendiendo en Amazon es porque te va a llegar tú cuando compras en Amazon no dudas en si el producto te va a llegar o no te va a llegar Ricardo pregunta Amalia ay que nos pisamos pregunta Amalia si tendría sentido en su librería de segunda mano una membresía de un libro al mes tendría sentido no tendría muchísimo sentido eligiendo el cliente el libro o recomendación eso ya lo pregunto yo no lo preguntaba Amalia pero tengo curiosidad ambas opciones o sea yo creo ambas que yo creo que sería maravilloso tener dos tipos de membresía una membresía en la que tú le mandas en función de sus gustos el libro que tú crees que le puede gustar cada mes por lo cual yo cada ya me estoy emocionando es que me encantan los libros o sea pues aquí no lo veis pero yo tengo una librería ahí delante ahora mismo aquí va aquí tengo algunos pero bueno que el entonces yo ya me estoy emocionando porque yo digo coño si tú me envías a mí para empezar me tienes que demostrar que me conoces es importantísimo pero luego una vez que me conoces tú me dices mira ricardito te mando por diez euros al mes no sé por lo que sea un libro cada mes a tu casa fíjate lo que estás consiguiendo para empezar te compro ya doce libros al año que yo compro doce libros al año pero no compro doce libros en la misma librería todos los años eso sí es verdad bueno sí a lo mejor en Snacks sí pero pero bueno a lo mejor no entonces de esta manera ya me estás consiguiendo un año y además ya no necesito más libros por lo cual no voy a ir a comprar otro sitio a no ser que lo compre por impulso que yo también soy muy beso entonces el estaría muy guay que tú me dijeras a mí Ricardo todos los meses te voy a mandar y además como tú eres un pesado que solo le es ensayo y que eres un coñazo que siempre es lo mismo una vez cada trimestre te voy a sorprender con una cosa que tú normalmente no la comprarías nunca pero que te va a flipar conquistado o sea lo veo súper bien mira te dije muchas gracias qué ilusión le gusta le gusta se ha emocionado también pero además una compra recurrente pero es que además también ofrecería la otra opción la otra opción que es que tú tienes un cliente tú puedes elegir tu libro una vez al mes que tiene eso también está guay porque se beneficia por fidelización de un precio más barato tú te beneficias de que tienes unos ingresos recurrentes pero eh la persona tiene que meterse y elegir el libro y eso ya le estás dando trabajo a la persona pero pero aún así también lo vería yo ofrecería las dos opciones ¿por qué? porque yo de primeras incluso a lo mejor en en las dos opciones pues dar una lista para que puedan elegir no lo sé o sea a mí me mola la de sorpresa pero yo también soy muy particular pero yo lo haría cien por cien pero yo lo haría cien por cien perfecto gracias ¿alguna más? Manuel tú me vas suelta alguna no de momento sí 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 sigo aquí va no no ya 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 pero sigo estaría guay Manuel Manuel no parece claro escúchame y hablando de mi amiga ¿cómo se llama mi amiga la de la libre dirección de mano? se llama Amalia Amalia hay un negocio ya hablando aquí que tengo Amazon hay un negocio que te cagas en vender libros de segunda mano a través de Amazon mira hay un libro te voy a enseñar ¿dónde está? no lo tengo aquí ¿dónde está mi libro? espérate ah no está ahí mira hay un libro es que es una obra de eso es maravilloso hay un libro que es para mí es el mejor libro de marketing que existe y siempre lo digo en todas mis conferencias que se llama las 22 leyes inmutables del marketing es un libro que está escrito en 1970 y pico y está vigente a día de hoy yo me lo leo todos los años el libro es la hostia las 22 leyes inmutables del marketing ahora no lo busquéis en Amazon porque a lo mejor hay un tío que lo vende y lo vende por 300 euros porque está descatalogado hay un negocio brutal en libros raros pero no en libros raros porque sea una primera edición de no sé qué sino libros que ya no están descatalogados que ya no se venden y la gente los vende en Amazon pues por 50 60 70 euros lo vende carísimo porque hay gente que quiere ese libro y no lo puede encontrar en la librería de Amazon o no lo pueden encontrar en las librerías habituales y estoy seguro que tú en tu librería de segunda mano tienes que tener libros de esos y la diferencia que hay con tu librería de segunda mano y con Amazon es que la gente en Amazon busca y si en Amazon solo hay 3 libros como el tuyo que te compran a ti es súper posible Ricardo tenemos una pregunta de un paisano de Jaén en este caso que dice que propuso el tema de apadrinamiento de olivos por un precio X anual la cooperativa lo que hacía era comprometerse a enviar X cajas de aceite al año lamentablemente dice que no lo pusieron en marcha o sea que no que no funcionara que no lo pusieron en marcha ya bueno pero es que el cementerio está lleno de las mejores ideas del mundo están en el cementerio o sea todo el mundo tiene ideas increíbles y esa por ejemplo me parece muy buena idea me parece cojonuda el que tú tengas tu aceite de tu olivo que obviamente luego tú sabes que no es así pero que estaría guay y el a mi me parece una idea cojonuda y lo que pasa que claro que al final pues la gente no hace las cosas pero bueno también a lo mejor una cooperativa no sé el tamaño cooperativo a lo mejor es muy grande pero que una mega empresa no haga algo es bueno porque nos da oportunidades a los pequeños de hacer cosas entonces el bueno aquí os pongo un ejemplo de nosotros esta es una de mi empresa y nosotros ofrecemos servicios que muchas veces la gente solo asocia la venta online o el mundo digital a los productos y nosotros vendemos servicios es el único canal que tenemos de venta de estos servicios es todo online pero los servicios son presenciales pero lo vendemos todo online entonces dicho esto que ya hemos visto los modelos de negocio ya hemos visto la omnicanalidad ya hemos visto el cliente aquí la mayoría de la gente me dice vale pero ahora qué es lo que necesito para hacerlo sé que tenéis un módulo porque yo me intereso por mis clientes sé que tenéis un módulo al final en el que habláis pues de qué se necesita para transformación digital herramientas tal que os va a dar Manuel de una manera magistral pero yo aquí siempre os digo siempre digo algo y es la transformación digital para mí tiene que empezar por uno de estos dos puntos qué os va a hacer ahorrar dinero o qué os va a hacer ganar dinero no os metáis en 10 millones de software que hacen esto o sea yo conozco un montón de gente que me empieza a hablar de herramientas como herramientas de todo tipo y luego no tienen ni idea de qué están hablando o sea en el mundo del marketing la gente mira yo me dedico al marketing desde 2007 más o menos que termine en 2007 toda la gente le preguntaba que era marketing y la gente te decía bueno eso es publicidad la gente no tenía ni idea de que era marketing a día de hoy todo el mundo ha oído hablar de la palabra marketing de que es el marketing de que las redes sociales de que el social media de que tal todo el mundo sabe de marketing la gente del marketing nos hemos vuelto en las blogueras de moda de internet vale pero la mayoría de la gente la gente no tiene ni puta idea y perdóname que hable así o sea la gente no tiene ni idea la gente te habla de tecnicismos y te habla de palabras anglosajonas muy rimbombantes como CRM y RP y palabras yo que sé o sea la gente dice palabras que suenan súper rimbombantes para parecer que saben pero realmente la persona que más sabe la persona que es capaz de aterrizártelo y de explicárselo a cualquier persona que no ha escuchado ni ha visto un ordenador en su vida pero la gente suele poner eso así como para parecer que saben y una aura así como de superioridad a ver si tú te vas a meter en el mundo de transformación digital lo primero que tienes que hacer es conocer a tu cliente y una vez que conoces a tu cliente es pensar qué tienes que hacer tú para encantar a ese cliente y una vez que sabes qué tienes que hacer para encantar a ese cliente tienes que pensar qué herramientas necesitas para encantar a ese cliente porque herramientas tienes 10 millones pero es que no las necesitas todas necesitas x las que necesita tu cliente para ofrecer ese producto ese servicio de la mejor manera posible y de la manera más rentable entonces por dónde empezamos en la transformación digital por qué nos ahorra dinero o qué nos va a hacer ganar dinero y a partir de ahí vamos ¿por qué? porque si implementamos una herramienta y nos ahorra pasta bueno es si implementamos una herramienta y nos hace ganar pasta buenísimo es así que empezamos por ahí si hablamos de web o de tienda online tenemos muchísimas opciones aquí os he puesto las cuatro más importantes tenemos por un lado Shopify Shopify está genial ¿por qué? porque un mono con un sombrerito de payaso te hace una tienda en Shopify Shopify está súper bien te puede hacer una tienda de puta madre en dos minutos o en dos minutos en veinte minutos es cambiar es súper intuitivo funciona súper bien pero no es tuya es un alquiler es una membresía es un negocio de cuota todos los meses pagamos una cantidad y además pagas un porcentaje por cada venta yo estoy en contra de Shopify no yo uso Shopify no pero a mí Shopify me gusta o sea si tú vas a poner a probar a vender un producto por primera vez y quieres testear si el mercado lo valida hostia pues mejor que hacer una inversión a lo mejor de 1.500 2.000 euros pagas 70 dólares todos los meses y a lo mejor te enfrentas a la realidad de una manera más barata o sea yo no estoy nada en contra de Shopify de hecho me parece una herramienta súper útil pero tienes que saber que tiene sus pros y sus contras el día que dejas de pagar no tienes tienda siempre tienes que estar pagando pero bueno aquí es un poco como si hablamos pues de renting o o comprar un coche ¿no? pues aquí hay opiniones de todo tipo alquiler o compra ¿no? bueno pues aquí hay opiniones de todo tipo luego tenemos PrestaShop PrestaShop es una tienda online fácil de administrar pero no la más fácil de administrar y luego que tienes que ir comprando por las una cosa se llama addons pero que son digamos las funcionalidades que tú le quieras poner quiero una funcionalidad para la web pues tienes que ir comprando como mini paquetitos que ir poniéndole luego tenemos WooCommerce que es la tienda online de WordPress que yo es la que recomiendo encarecidamente para los que vais a empezar y para los que nivel intermedio también la recomiendo encarecidamente es la que yo uso en la mayoría de mis proyectos y ¿qué ventajas tiene? que la tienda es tuya que es muy fácil de 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 modificar de adaptar que es muy fácil de aprender que los plugins son gratuitos en un 80% que tiene un montón de funcionalidades que si se te rompe algo siempre tienes a mano a alguien por un precio bastante asequible que te lo arregle o sea yo es la recomiendo bastante y luego tienes 10 millones de tutoriales en Google para mirar y hacerlo por tu cuenta de manera autodidacta está genial y luego tienes Magento que Magento ya es para Magento ya es para ingenieros o sea Magento yo no sé hacerlo me está hablando el bot el Google me está hablando Ricardo aprovecho la pausa únicamente son comentarios que han lanzado algunos participantes Sonia R que sí que efectivamente en las redes sociales hay miles de gurús del marketing y luego por otro lado Antonio que había hablado antes del tema del apadrinamiento del olivo dice que desde la asociación empresarial del pueblo en Martos pues lanzaron hace unos meses una tienda online se supone parece ser específica para sus asociados bueno maravilloso me parece genial claro entonces bueno y luego aquí tenéis Magento que Magento es digamos ya para o para informáticos o para gente que sepa programar o para negocios que puedan tener a un informático dentro en función yo Magento solo lo utilizaría con proyectos súper grandes súper testeados que funcionan ya genial y que está súper demostrado porque obviamente pues es mucho más caro de desarrollar porque necesitas a ingenieros trabajando en ello no te lo hace un cualquiera como yo eso necesita gente experta en programación entonces el aquí os he puesto ventajas y desventajas de de tener una tienda en internet vale la ventaja una de las principales ventajas es que tienes más clientes porque porque en teoría puedes vender a todo el mundo esto esto nunca es así aquí la gente muchas veces dice no es que yo tengo una tienda online y me pueden comprar de todo el mundo no mi amigo no o sea tú tienes una tienda online y tú estás en la última calle del último pueblo del mundo y conforme vas haciéndolo bien invirtiendo pasta y haciendo las cosas bien vas subiendo de a mejorando tus calles pero cuando tú llegas a internet tú estás en la última calle a ti no te conoce ni Dios ni te ve ni Dios ni nadie va a tu web lo que sí es cierto es que susceptiblemente si tú estás en Jaén te puede comprar la gente de Jaén o la gente cerca de Jaén pero si tú estás en internet y haces un buen trabajo te pueden comprar mínimo de toda España ¿no? así que en teoría vas a tener más clientes luego otra ventaja es que no tienes horarios vende las 24 horas del día una tienda tiene horarios y ahora con el coronavirus más horarios es más barato porque tiene menos costes de estructura tener una web que tener una tienda pero no hay que olvidarse de que una web también tiene sus costes no solo los costes de tener la web alojada sino que necesita tiempo dedicación y seguramente gente buena trabajándola luego por norma general sueles tener más margen de beneficio no por nada sino porque a menos coste de estructura más margen y luego los negocios suelen ser escalables tú en tu tienda si te entran 100 personas la llenas aquí puedes tener mil personas comprándote y no llenas nunca el nunca tu tienda a no ser que te falte stock o que tu servidor no dé abasto y luego desventajas es que cualquiera puede tener una tienda online en internet entonces el trabajo no es tener una tienda online el trabajo es generar la suficiente confianza para que la gente te compre porque aunque todos tenemos bastante confianza a la hora de elegir entre tres tiendas con el mismo producto con un producto parecido siempre compramos la que más confianza nos da en cambio sobre todo porque es que no podemos tocar el producto ni verlo en cambio tú vas por un barrio que tú no has ido nunca de una ciudad que tú no has ido nunca entras en una tienda que no has ido nunca ves un producto y aunque no te genere confianza la tienda si al final sabes que compras ese producto y que lo coges y te lo llevas me explico en cambio en internet diferente porque tú compras algo que tú no estás como que tú ves en una foto pero que tú no estás tocando oliendo ni te lo llevas al momento entonces necesitas muchísima más confianza si yo pudiera resumir una de las claves o la mayor clave para vender en internet es confianza si tú generas confianza vas a vender luego los productos o servicios bueno lo que os he comentado no se pueden ver ni tocar entonces claro al no poder ni verlos ni tocarlos tienes que hacer un despliegue enorme de confianza para que la gente te compre tienes que poner más fotos las fotos tienen que ser real no pueden ser de archivo opiniones de clientes bueno pues millones de cosas que podríamos tener un webinar solo eso luego necesitas obviamente tener acceso a internet no puedes tener si tienes una tienda en internet en un sitio donde no hay internet pues no vas a vender nada está claro luego tiene sus dificultades técnicas pues oye abrir una tienda pues y física pues bueno echar arriba y vendes pero en internet pues bueno tienes que tener que no es que sea muy complicado pero bueno tienes que tener unos ciertos conocimientos técnicos para poder vender ¿vale? competencia hay mucha más competencia la gente se cree que vender internet es más fácil que vender en presencial y eso es mentira hay muchísima más competencia en internet que en presencial lo que pasa que también hay mucha más oportunidad y luego todo tiene un tiempo de obtener resultados tú por ejemplo si abres un kiosco en una calle es posible que ese día vendas ¿por qué? porque la gente del tráfico del que pasa pasa por tu kiosco y te compra en internet tú abres un kiosco y vas a tardar un tiempo en vender no es instantáneo como puede aparecer o como pueda ser un negocio físico y luego por último y con esto ya acabamos que vamos bien de hora y luego ya si dejamos un poco de de preguntas si tenéis alguna pregunta o para que me digáis si os ha gustado y eso es la comunicación o sea la gente tiene que encontraros si tienes una tienda online la principal dificultad es que la gente te conozca es que la gente te encuentre existen 10 millones de canales posibles en los que estás tenemos tiktok snapchat instagram tenemos 20 millones de portales 20 millones de marketplace 20 millones de todo no hay que estar en todos sitios tenemos que estar en los sitios donde quiere vernos nuestro cliente y donde va a ser más efectivo nuestro trabajo entonces como elegimos en qué canales estar teniendo todos estos canales a nuestra disposición donde estamos yo siempre digo que hay tres puntos el primero es como siempre donde está tu público objetivo donde está tu cliente donde esté tu cliente tienes que estar tú el segundo punto es donde te lo puedas permitir porque claro tú me dices que mi cliente está en sálvame deluxe y yo no sé sálvame deluxe si es los viernes o los sábados por la noche pero es uno de esos dos días pero cuánto cuesta estar en un anuncio en sálvame deluxe mil euros el segundo o sea si estás veinte segundos un anuncio veinte mil euros tu público está ahí maravilloso pero te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir o sea tienes presupuesto para estar ahí o no tienes presupuesto para estar ahí y luego el tercero es que entre comillas da igual el presupuesto siempre que haya conversión me explico si tu público está en sálvame deluxe te cuesta un anuncio veinte mil euros pero con ese anuncio tú ganas sesenta mil euros de beneficio de la cantidad de clientes que te han entrado hostia ya me buscaré yo la vida para conseguir esos veinte mil euros porque esto es súper rentable multiplico por tres mis roas o sea mi retorno de anuncio o sea es súper interesante entonces siempre que vayáis a elegir un canal pensad dónde está mi público objetivo me puedo permitir este canal y en qué canal convierto más en qué canal transacciono más y luego aquí os he puesto un poco los diferentes canales que tenéis en el mundo online para elegir tenemos SEM que son los anuncios tenemos podemos hacer anuncios en Google Ads en Facebook Ads en Instagram en Twitter en LinkedIn en YouTube en función de tu audiencia y de tu tipo de contenido puedes elegir anunciarte en un lugar o en otro luego tenemos el SEO que es los resultados orgánicos de Google que cuando alguien busque nuestro negocio en Google le aparezcamos que cuando alguien busque una palabra clave relacionada con nuestro negocio le aparezcamos luego está la generación de contenido en el blog pos invitados en otros blogs si te quieres hacer un podcast como el mío que os recomiendo a todos no que me escuchéis a mí pero creo que os puede aportar mucho valor mi podcast que se ponen en cualquier era publicidad publicidad no pero realmente creo que os puede aportar valor en cualquier canal de podcast ponéis Ricardo Llamas o ponéis elígete a ti mismo que se llama mi podcast y lo encontráis si no de todas maneras en Instagram Ricardo Llamas tenéis ahí el enlace directamente al podcast ¿vale? pues tener un podcast o tener un canal de YouTube el Rich Media y Banners lo pongo pero bueno es tener banners en diferentes páginas para que la gente te conozca yo no os lo recomiendo ¿vale? pero bueno hay que ponerlo luego está la estrategia email marketing que hemos hablado antes luego tenemos afiliados que hemos hablado antes social media que son la gestión de las redes sociales que tenemos pues muchísimas facebook instagram tiktok pinterest snapchat linkedin un montón ¿vale? en función de donde esté tu público objetivo pues elegimos estar en una o en otra y luego también están los influencers la estrategia de influencers que la gente te conozca a través de gente que utiliza tu producto o de referentes de tu sector que utilizan tu producto y bueno abrimos turno de preguntas porque hasta aquí la conferencia antes de las preguntas Manuel me gustaría preguntarle a la gente que si les ha gustado la verdad que que bueno me encantaría que le hubiera parecido interesante ahí te han escuchado y esperamos respuestas yo estoy seguro de que sí porque mucho muy interesante muchísimo muy interesante y ameno también nos dice Sonia interesante me alegra bueno pues si tenéis alguna pregunta que nos quedan 10 minutos si queréis hacía años que no aprovechaba tanto un webinar jolé ¿cómo se llama? Amalia es la persona Amalia tío gracias los libros de segunda mano de acuerdo gracias Amalia joder me llena de ilusión al final al final es mi objetivo mi objetivo también es que me paguen y que pero pero mi objetivo sobre todo es tío para poder aportaros aportaros valor ¿sabes? porque es lo que al final te reconforta hay tanto contenido por ahí a mí siempre me gusta pues oye ser un poco diferente intentar pues aportar valor dentro de la complejidad que tiene pues son overos y y eso pero bueno me alegro oye Amalia gracias que muy bien que le ha gustado mucho Francisco a mí me está encantando muy interesante de veras dice informática me ha reenganchado me he reenganchado tarde por mi trabajo pero ha sido muy útil nos dice Antonio desde Martos que guay que guay que guay pues me alegro muchísimo preguntas venga y como colofón algo algo aunque sean preguntas de vuestro negocio algo que os pueda ayudar aprovecharos de mí cobro un huevo por hora eh así que aprovecharos la ocasión es única muy bien no tenéis ninguna duda bueno dirijo a los asistentes de referente como dice Ricardo a vuestro negocio Sonia pregunta por ejemplo vas a dar charlas sobre embudos de venta que se ve que le ha gustado lo que has comentado si mira eh a ver eh quizá en algún mejor en otro programa que que organizen aquí ellos el podré dar una charla pero de todos modos en mi podcast en te metes en instagram pone ricardoyamas y ahí tienes un le das a seguir nombre broma el es que es un marketing ahí tienes el enlace de mi podcast le das entras y ahí tienes varios episodios de embudos de venta que además están muy ameno y dicho con palabras muy sencillitas que seguro que te aportan valor pero bueno vamos a ver si ana ana organízame otro webinar de embudos de venta lo tengo apuntado Ricardo Francisco pregunta si le recomiendas usar WhatsApp Business por ejemplo en este caso para un negocio de su hermana que tiene una peluquería ¿cuál es cuál es la respuesta correcta en marketing? depende eh utilizar WhatsApp marketing para una peluquería mira a priori sí pero la respuesta es que depende, o sea, la verdad es que depende del caso, porque va a poder atenderlo o no va a poder atenderlo porque si a lo mejor ella está cortando el pelo todo el día y no va a poder atender el WhatsApp pues es contraproducente pero por otro lado a lo mejor dice, no, mira, es que yo aunque estoy cortando el pelo, contesto más rápido al WhatsApp que una llamada de teléfono, entonces a lo mejor si le viene bien, depende de la propia idiosincrasia y de la forma de trabajar de tu hermana, pero a priori puede ser una muy buena estrategia de comunicación Dice que son tres personas, dice Francisco añade un poco, más a tu pregunta, son tres personas y ahora están con poco trabajo Pues entonces, sí 100% sí porque es que al final, os lo he dicho antes es que no es puede ir bien o puede ir mal, es que tienes que perder por probarlo nada y si tiene poco trabajo, más todavía pero lo que sí que le recomendaría enormemente es SEO de su peluquería SEO local o sea, que la gente busque una peluquería por su barrio y salga a ella yo tengo un buen amigo mío que se le hizo el SEO de la peluquería de su mujer y le va como un tiro Apuntado pregunta también ¿Qué aporta Whatsapp Business que no aporta Whatsapp normal? No soy un experto en Whatsapp Business pero lo que aporta sobre todo es me parece que te deja respuesta automatizada que lo puedes gestionar desde el ordenador poco más Sí, yo añadiría si me permite Ricardo algo conozco conozco el tema también sobre todo además te permite abrir un perfil también personal e incluso hacer un catálogo de productos que a lo mejor en el caso de la peluquería pues podían ser no sé unos recogidos para determinadas festividades o si se trabaja también el tema de belleza pues algo relacionado con eso entonces tiene esas pequeñas ventajas sobre el Whatsapp Messenger o el Whatsapp normal También pregunta Amalia dice no se ha atrevido a hacer un blog todavía y cree que debería ¿Qué opinas tú Ricardo? Que depende es que o sea que depende Amalia depende de la cantidad de trabajo que tenga depende de cómo te conoce tu cliente depende de cuánta gente te vaya a poder leer depende si sabes hacerse o no depende de qué objetivo tienes o sea yo creo que hacer cosas sin una estrategia y sin un criterio es una estupidez yo pienso que hay que tener una estrategia pensar el qué y sobre todo el por qué y luego hacerlo creo que es mucho más importante a lo mejor que te crees la membresía ahora mismo que te crees el blog que esto no significa que no sea importante crearte un blog pero es que depende es que a lo mejor no estás gestionando tus redes sociales bien y es más importante tener las redes sociales bien empleadas es que a lo mejor es que todo depende de la cantidad de recursos que tengas del tiempo que tengas de a dónde vaya tu estrategia depende de un montón de cosas la membresía dice Amalia que lo tiene que eso ya le ha quedado claro y bueno y apuesta por eso seguro pero y entre un blog y un directo de Instagram ¿qué le recomendarías? pues lo que le recomendaría es que son cosas absolutamente diferentes o sea que es como que ella me diga oye ¿qué opinas entre comprarme una tele o ir al cine una vez al mes? pues mira que son cosas totalmente diferentes es que no tiene nada que ver dicho eso yo me preocuparía mucho más de crear una comunidad fuerte en Instagram antes que de tener un blog en su caso no en todos los casos en su caso perfecto así lo hará dice en este caso contesta así lo haré Carlos Javier ¿no? había preguntado por el tema del SEO local ¿no? al que le he recomendado del SEO local ah vale os echo unas fotos para mi Instagram alguna otra cuestión que tengáis aprovechar que tenemos a Ricardo nos pregunta XR47 ¿a qué negocios profesionales o profesionales le recomendarías tener un podcast o hacer o trabajar un podcast? pues que sinceramente a casi todos sinceramente a casi todos yo tengo un podcast desde hace bastante tiempo y que me escucha mucha gente y creo que es una herramienta super poderosa siempre que tengas algo que contar pero todavía el podcast el podcast mira esto creo que no lo he dicho nunca yo lo voy a decir a vosotros pero es algo que yo pienso el podcast es el nuevo blog hoy en día tener un blog es importante sí pero sobre todo por SEO pero hay 10 millones de blogs y podcast cada vez hay más pero no hay tantos entonces el podcast es todavía una pedazo de herramienta para poder crearte una audiencia y además podcast tiene una cosa muy buena y es a mí la gente me dice me dice Ricardo tío es que yo viajo contigo en el coche o me cruzo por la calle con alguien y me dice tío te estaba escuchando es que es como la radio pero mucho más cercano sobre algo la gente te está escuchando aquí yo el podcast lo recomiendo muchísimo ahora eso sí por ejemplo un podcast de una cooperativa de aceite pues no te digo que no fuera disruptivo y que a lo mejor lo reventara y fuera la hostia pero que no lo sé pero yo creo que el podcast es muy 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 buena herramienta también se te tiene que dar bien ¿y sabes si escuchan los podcasts personas de todas las edades? escuchan los podcasts personas de todas las edades lo que pasa que obviamente yo creo y aquí me lo estoy inventando o sea esto no es un dato 100% efectivo pero yo creo que de 20 a 50 sobre todo yo creo que menos de 20 no sé si escucharán muchos podcasts y de más de 50 no lo sé tampoco quizás hasta 55 es que no lo sé no lo sé ahí me pierdo pero la gente de mi edad yo tengo 37 la gente desde los 24 hasta los 46 te aseguro que escucho una pasada de podcast dice Antonio que imagina que dependerá de la temática claro claro también depende de la temática por eso pero pero aún así hay hay podcasts como la vida moderna que es de David Beloncano la resistencia y eso que son podcasts que escucha pero millones y millones de personas y eso y millones y millones de personas que sea gente de todas las edades ¿alguna cuestión más para Ricardo y algo concreto que queráis sobre respuestas sobre vuestros negocios los pequeños vídeos en directo de twitter crees que los ve la gente los pequeños los pequeños vídeos en directo de twitter creo que los ve la gente pues depende de quien seas tú si eres Gerard Piqué pues sí pero si eres una persona pequeñita pues seguramente no yo haría más directos de instagram que de twitter pero todo depende de donde tengas la comunidad me explico si tienes una comunidad guay en twitter pues hazlo en twitter si tienes una comunidad guay en instagram pero a priori creo que hombre yo no he visto nunca un directo en twitter de casi nadie ¿y crees que convierten en ventas? o menos las redes sociales mira yo voy a decir mira lo voy a decir pero esto suena feo pero decirme os lo voy a decir con todo mi cariño yo el otro día me inventé una cosa también yo llevo con una comunidad siete años creando una comunidad y manteniéndola la gente confía mucho en mí pero yo saqué el sábado cuando me levanté se me ocurrió una idea la lancé y el domingo la cerré con más de uno o dos cinco cifras de facturación por poner una historia una historia en instagram ¿vale? el las redes sociales venden pero las redes sociales no son un mecanismo de venta me explico no la gente me compra a mí porque confía en mí y porque era el producto que ellos querían y yo se lo ofrezco y se lo ofrezco a través de las redes sociales pero porque confían en mí porque yo me he ganado su confianza durante todo este tiempo las redes sociales son un elemento de confianza y luego sirven como comunicación para vender algo pero si tú solo piensas en convertir convierte más los anuncios que las redes sociales no sé si me he explicado sí funcionan más como altavoz en un momento dado pero no por ser que han llegado vas a lanzarte y vas a obtener la conversión efectivamente efectivamente para vender tienes que generar la confianza de la gente la gente tiene que confiar en ti y si la gente confía en ti vas a vender las redes sociales vas a vender en tu podcast o vas a vender en tu tienda o vas a vender por la calle pero la herramienta lo que es una herramienta de confianza bueno ya veo a Ana por aquí imagino que para darnos ya la finalización bueno no cabe duda que la masterclass ha sido todo un éxito no habíamos visto a los alumnos tan activos en todo el curso os quiero agradecer a todas las preguntas tan interesantes que habéis hecho me ha resultado especialmente curiosa la de los podcasts tengo un hermano podcaster además y bueno creo que muy bueno además sí, sí no, no es malo no es malo el chaval no se le da mal no se le da mal y y es un una cosa sobre la que yo siempre he tenido dudas por ejemplo entonces y mira que a mí el tema del marketing no se me da mal tampoco pero el tema del podcast siempre es algo que 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 tengo dudas de si termina de arrancar o no termina de arrancar de si vende o si es una cuestión más de posicionarte como experto claro yo pongo un ejemplo imaginaros mira vosotros ahora de las 40 personas que estén aquí o 20 o los que estéis ahora ellos cogen y me siguen en Instagram y yo subo mañana un episodio del podcast y escuchan el podcast y luego escuchan otro episodio del podcast al tercer episodio del podcast y de haberme visto aquí automáticamente ellos ya confían en mí porque ellos o sea confían en mí obviamente no para darme la herencia de su madre pero pero si dice mira este tío sabe de lo que habla y si hace un programa que me puede ayudar en esto y va en el precio que yo me puedo permitir y tal pues hostia yo confío en él y es mucho más fácil confiar en alguien cuando tú lo escuchas o cuando tú lo ves o cuando te transmite las cosas así que cuando tú lo lees claro entonces por eso yo creo tanto en el podcasting bueno pues muchísimas gracias a todos que sepas Ricardo que nadie de los que han entrado se ha ido todo el mundo ha permanecido hasta el último segundo que no es lo normal no es lo normal todo el mundo está siempre recreado y viene un ratito y se va cuando tiene cosillas que hacer y tal así que te lo agradezco muchísimo como siempre un placer colaborar contigo igualmente muchísimas gracias por pensar en mí muchísimas gracias a todos y nada nos vemos por las redes quien quiera venga estupendo a vosotros os vemos en la plataforma que está Manuel ahí esperando y la semana que viene con un nuevo una nueva masterclass no olvidéis entrar en la plataforma venga un beso un beso a todos muchísimas gracias Ricardo Manuel chao chao hasta luego chao chao chao